Leona Vicario, una mujer enemiga de las injusticias y a su vez un claro ejemplo de valor y dedicación a la causa humana en México. Ella apoyó la independencia de México como una de las mujeres más importantes de esa época. ¿Te gustaría saber más sobre ella? Quédate aquí en Historia para Todos. ¡Gracias por ver el video! María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador nació en 1789, sí, el mismo año en que se dio la Revolución Francesa. Y esta pequeña fue dedicada o muy dedicada a la educación y fue muy superior a lo que estaba en esa época en México. Dicen que tenía dominio del francés, más aparte de ser una excelente pintora, sin dejar de hacer sus obligaciones que le pedían en su casa y su detallado cuidado personal que tenía. A finales de 1808, la señorita Leona Vicario tenía 19 años, era una rica heredera y vivía con su tío y apoderado don Agustín Pomposo Fernández de San Salvador. El señor Agustín era un abogado y tenía una muy buena reputación en el mundo virreinal. Este hombre fue dos veces rector de la universidad y publicó varios opúsculos a favor de Fernando VII y claro también en contra del movimiento que estaban haciendo llamado Insurgente en México. La señorita Leona estaba a favor de la autonomía de la Nueva España y sus horas leyendo le llevaron en busca de otras personas que compartieran su forma de pensar. Y se dice que esta joven comenzó a frecuentar a los llamados Guadalupes. Estos se llamaban así porque estaban a favor de la independencia, repito, de aquel entonces llamada Nueva España, hoy México. Y a su vez estaba en contacto con otros conspiradores en Querétaro, Valladolid y San Miguel el Grande. Octaviano Obregón, con el permiso de la familia, estaba comprometido con la señorita Vicario. Pero este hombre se fue a Cádiz, España y al pasar el tiempo, esta señorita conoce a un joven bachiller en artes llamado Andrés Quintana Roo. Llega en 1809 al bufet del señor don Agustín Pomposo en calidad de pasante para conseguir el título de licenciado y este lo lograría en 1811. La señorita Leona no solo queda encantada, sino que hace lo posible por romper el compromiso con Octaviano Obregón, quien se convirtió, cabe decir, en diputado de las Cortes en Cádiz. La señorita estaba dispuesta a casarse con el joven Quintana Roo, pero su tío don Agustín se negó terminantemente a dar la mano de su sobrina a su pasante de abogado. Y también este hombre sospechaba que Quintana Roo estaba en las conspiraciones de la insurrección. Este joven pasó en la cárcel dos meses y su culpa o su cargo fue guardar las cartas del capitán Ignacio Allende, muy famoso en este proceso. Al salir de la cárcel, el joven Quintana Roo se fue de la Ciudad de México, dirigiéndose a Tlalpujagua. La señorita Vicario ya tenía correspondencia con los jefes insurgentes, en particular con López Rayón. Esta mujer creó un sistema de claves en sus cartas. También usó nombres cifrados, en especial del libro llamado Telemaco, hijo de Ulises, entre otros nombres. La señorita Leona hizo varios servicios a favor de los insurgentes, desde mandar reparar los relojes de los combatientes, enviar frascos de té, medicamentos y vender mucho de lo que tenía suyo, como joyas, plata, entre otros, para ayudar a la causa. Así que estaba bien involucrada en la independencia de México. A principios de 1813, uno de los mensajeros fue descubierto e interrogado por la Junta de Seguridad de la Inquisición, y este delató a la señorita Vicario. Gracias a los Guadalupes, la señorita Vicario logró escapar y se fue con sus dos damas de compañía. Dio como pretexto ir a una fiesta campestre o a una jamaica, como se le decía en aquel entonces. Salió en un coche hasta San Juanico, donde le acompañaron su cocinera y ama de llaves. Después, a pie, se fueron a Huizquilucan, con el objetivo de llegar al campamento de López Rayón en Tlalpajagua. Entre cerros, la noche oscura, escondiéndose de los militares, sin agua, ni alimentos, y entre caminos, se tardaron seis días en llegar, y cuando ya estuvieron ahí, los indígenas que la vieron, bueno, pues se dieron cuenta de que estaba sucia, de que estaba en mal estado, y no solo a la señorita Vicario, sino a las mujeres que le acompañaban. Entonces, por otro lado, su tío mandó en busca de ella, y al encontrarlas, estos hombres, la llevaron de nuevo a la Ciudad de México. Y esta, la señorita Vicario, estaba enferma, y al llegar a la capital, su tío no pudo detener el proceso que le tenía imputado por apoyar la independencia de México, pero sí logró que la señorita Leona fuera recluida en el colegio de San Miguel de Belén, en vez de ir a la cárcel. El virrey aumentó la seguridad, pero aún así, la señorita Vicario logró escapar disfrazada de negra, se pintó la cara, y con harapos se dirigió a Oaxaca. Ahí estaban sus amigos, como Carlos María Bustamante, y desafortunadamente el congreso no sesionó en Oaxaca, sino en Chilpancingo, en septiembre de 1813. Ahí la señorita Leona recibió el homenaje de Morelos en persona, y el congreso la nombró Benemérita, y vio la señorita al joven Quintana Roo, de quien estaba enamorado, y este joven ya era vicepresidente del congreso de Anáhuac. El congreso tuvo que salir de Chilpancingo porque fueron perseguidos por el ejército realista, y en enero de 1814 inició una marcha de aquí para allá. Para el 22 de octubre en Apatzingán firman el decreto constitucional entre todas las inclemencias que presentaron en ese tiempo para todos estos hombres llamados insurgentes. Una parte del congreso tuvo que disolverse porque también fueron perseguidos. Unos se fueron a Tehuacán, y otros se fueron a las sierras a la captura de Morelos. Leona y su joven novio Andrés no siguieron a los diputados a Tehuacán. La señorita y su novio, una y otra vez mostrando ella su apego y rechazando el indulto que le ofrecían enviados por el virrey, tuvo que huir con su novio. Entre, repito, huidas y dispersiones, Leona Vicario dio a luz en 1817 a su primera hija llamada Genoveva, en una cueva en Achipixtla, hoy Estado de México. Leona y Andrés se fueron a Tlataya con su niña cargando en un huacal donde la bautizaron y su padrino fue Ignacio López Rayón. Tuvieron que huir una vez más porque la persecución era mucha en aquel entonces y durante un año vivieron en una ranchería en la sierra de Tlataya, hasta que fueron delatados por Vicente Vargas. Al verse amenazados y sabiendo que si eran aprendidos los matarían, el 14 de marzo de 1818, Quintana Roo huyó después de dejar el indulto firmado para salvar a su esposa. Leona y su hija fueron conducidas caminando y no fue nada agradable. Al enterarse su esposo de esta situación, Quintana Roo envió su rendición y la promesa de dar todo tipo de información a cambio de que respetaran a su esposa y a su hija. El comandante de Temazcaltepec, Miguel Torre, le pidió entonces que se presentase de inmediato y el virrey afortunadamente les concedió el indulto y la condición de que pasaran a disfrutarlo a España. Pero llegaron a Toluca y en la propia miseria porque desafortunadamente no tenían forma de irse a Cádiz y no tenían tampoco permitido ir a la Ciudad de México, donde Quintana Roo podía ejercer la abogacía para lo cual fue preparado y afortunadamente para 1820 el virrey les permitió regresar a la Ciudad de México y para 1821 nace la segunda hija de este matrimonio llamada María Dolores. Posteriormente, al triunfo de la independencia, la figura de Leona Vicario permaneció en secreto y su esposo ocupó varios cargos hasta su muerte en 1835. Su nombre y amor a la patria mexicana quedaron grabados en la memoria de quienes la vieron ayudar y luchar al lado de su novio y después esposo, dejando las comodidades y lujos para estar en penumbras y sombras y al final pasar a la historia como una de las mujeres de lucha y valentía que México ha tenido y que siempre estuvo a favor de la justicia y no de la injusticia. Si el video te gustó, nos encantaría muchísimo que nos regalaras pulgar arriba y te suscribieras a nuestro canal y si te gustó mucho más, lo compartieras con tus amigos o con tus amigas. Activa la campanita para estar al tanto de cada nuevo trabajo que vayamos subiendo. Esto fue Historia para Todos. Gracias. 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 Gracias.